maravilloso si yo tenía miedo no tenía miedo como que yo hallaba esta palabra momento bien dura decírsela a la gente o eres de dios o eres del diablo y yo hallaba eso bien duro decírselo a la gente pero hay dos que tienen potestad sobre la tierra mi amado uno es dios y otro es el diablo que el señor lo reprenda en el entierro que yo estaba trabajando me senté a escuchar el predicador porque era buenísimo en medio del dolor de la familia que estaba sentada ahí aquel hombre comenzó a predicar un mensaje de salvación aquel hombre empezó a ilustrar de que aquel hombre que estaban velando ahí ya había terminado su carrera aquel predicador empezó a decir que aquel hombre estaba ya en el cielo ahora el que estaba acá abajo tenía que escoger porque dios le había dado un libre albertrío al hombre entre bien el mar hay un camino que tú puedas seguir ancho es el camino de la perdición pero angosto es que difícil es porque yo no te voy a decir que esto es color de rosa porque un guerrero a primeras y largas no se entrega aleluya la alma pelea con las almas que dios le ha dado sí porque dios ha puesto almas en nuestras manos ¿cuáles son? yo no las veo pastor la palabra ahí tiene la espada ahí tiene el escudo ¿con qué protegerte? aleluya ahí está la fuerza alzaré mis ojos a los muertos de verdad mi socorro mi socorro viene de dios va que son los cielos y la tierra así que ahí cuando tú estás el problema vamos a buscar para arriba que arriba es donde está lo bueno aleluya lo bueno viene de arriba viene de papá aleluya ¿cuánto le da un aplauso al que vive y reina? y viene Samuel y un je a David porque le es útil a dios porque dios conocía su corazón dios sabía que no andaba con cuentos ninguno ni andaba con rodeos quizás aquel fuerte que iban a poner allí a remojar hasta ahí y se vendía aleluya con el gigante y entregaba el pueblo de dios aleluya en manos de los enemigos y por eso es que a veces tenemos que tener cuidado mi amado tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros mismos vamos y nos entregamos en manos de los enemigos aleluya por eso es que tenemos que tener el ojo espiritual al día aleluya y buscar las cosas de dios aleluya y subir para arriba para arriba para arriba y viene David agarra para allá para el campo de batalla y allá está aquel gigante amenitando y cuando se levantaba el pueblo de dios retrocedía le tenía miedo amén cuando la biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están con ellos había un hombre que decía que le temía más a un hombre de rodillas que a un ejército completo porque donde dios pone la mano no hay quien la quite mis amados ahora si el diablo pone la mano viene dios y la saca aleluya por eso es que tenemos que confiar en dios en todo momento y David tenía puesto su confianza en el altísimo y dice quien es el gigantucho ese que está amenitando 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 el pueblo de dios y ese es el que se levanta ahí y todo el mundo le tiene miedo yo voy para allá yo voy para adelante y vinieron vieron la enseñanza que hay aquí y vino y Saúl le puso la armadura le puso espada le puso un equipo completo y David dijo yo con esto yo no puedo pelear no con esto yo no puedo si yo me voy con esto si yo me voy con esto ante ese gigante yo voy a perder la batalla gloria vino y se quitó y se llevó la resultera con las piedras y cuando va para allá que va y se enfrenta ante el gigante hasta el gigante se molestó si se molestó y dijo esto me han tirado a mi y David le dijo tu vienes contra mi con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del señor y hoy Jehová hoy Jehová hoy Jehová hoy Jehová te entregaré mis manos hoy yo te digo que hoy Jehová hoy Jehová brega con esa situación hoy yo te digo hoy Jehová se acabó el jueguito del diablo con el pueblo de Dios hoy el pueblo de Dios se para se pone firme se pone la armadura de Dios y pelea contra las acechanzas del enemigo gloria gracias gloria santo Jesús no voy a retroceder dale la mano a tu hermano no voy a retroceder que se levante el mismo infierno y se revuelque no voy a retroceder tanto Dios abraza la victoria abrázala ahí espiritualmente ahí dale un abrazo ahí ahí abraza la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía Luis Miguel no hay diablo que se levante cuando tú confías en Dios gloria se puede levantar si pero que bueno y se siente otra vez aleluya porque hasta la presencia de Dios tiembla la tierra aleluya gloria de nosotros mi amado le dieron las pruebas terribles te levanta falso aleluya a ver si tú caes a ver si tú aleluya entrega los guantes aleluya los engancha como dicen si miren si cuando 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 Job empezó mi amado empezó a tener dificultad que empezó a perder todo que el diablo empezó a zarandearlo había gente que dice y este habrá pecado que habrá hecho porque le pase esto es que cuando tú eres fiel a Dios el diablo le da contigo exacto porque el que anda por ahí a lo loco satana lo deja porque anda más enredado que un poto de espagueti más verde anda más enredado ese déjalo quieto que ese si yo me pongo a bregar con él entonces se me puede dañar déjalo quieto déjalo quieto pero tú sabes que cuando esa persona llega como aquel endemoniado de Galar aleluya que tropezó que Cristo se bajó de la barca le dice a qué convenio a molestarme porque los demonios saben cuando hay presencia de Dios en ti aleluya ellos saben ellos saben cuando hay presencia de Dios en uno aleluya a qué convenio a molestarme que te vas fuera se te acabó se te acabó tu relajo diablo y hasta allí le llegó el jueguito a David cuando aquel cuando aquel muchacho quizá insignificante aleluya porque si yo lo miro de cierta manera hasta su padre lo miraba de menos porque primero presentó quizá los más favoritos de él pero es que ahí no hay ilusión de Dios ahí no hay nada y tú no tienes otro espérate espérate que allá en la pangola hay uno me traíte ese que ese es aleluya quizá a veces el menos que uno piensa es el que Dios puede usar por eso es que uno no puede uno no puede cogerle a nadie y darle de menos y hay gente que empieza a apuntar y a señalar y a juzgar mi amado a la gente se vuelven dictadores parecen a Fidel Castro aleluya pero tú sabes que que cuando el hombre mira de lejos Dios te está mirando de cerca aleluya Dios está mirando un propósito que él ha diseñado para tu vida aleluya y aunque el diablo se haya levantado el propósito de Dios se va a llevar a cabo en tu vida hay veces que si nosotros por cabezones atrasamos el plan de Dios en la vida de nosotros pero todavía está vigente todavía ese plan de Dios está vigente ahí para cuando tú regreses regreses a la casa aleluya donde saliste como dijo aquel joven que pidió todo y se fue toda su riqueza al final del camino dijo voy a regresar a mi casa donde a mí no me hacía falta nada voy a regresar a mi casa mira donde allí yo no tenía que hacer nada mi padre me daba todo cuando nosotros dejamos a Dios y nos vamos aleluya empezamos a escasear aleluya ¿por qué? porque la bendición de Dios se aparta de ti el Espíritu Santo ya no está en ti aleluya pero qué lindo qué lindo cuando tú decides voy a regresar voy a regresar a mi casa donde nunca debí haber salido aleluya pero allí está que voy a decir algo allí está el padre esperando para matar el becerro más grande y hacer fiesta aleluya porque cuando un hijo viene el padre hay fiesta en el cielo aleluya porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda mantenga Juan mantenga la vida eterna aleluya aleluya ¡Gracias!